¿Cuál ha sido el nuevo galardón a la calidad otorgado al grupo Cable Satélite? Muy buenas, agradezco la oportunidad que los están ofreciendo en este día de poderles transmitir a todos nuestros consumidores el nuevo premio que hemos ganado a nivel internacional, es la estrella de platino por el compromiso de la empresa con los servicios de calidad y todas las prácticas que colaboran a la mejora de la misma. ¿En dónde fue la entrega de este certificado a la calidad? La sede tuvo lugar en esta ocasión en la ciudad de París, Francia, donde fuimos galardonados con el premio antes mencionado por el compromiso que la empresa ha adquirido de seguir fortaleciendo la calidad y también tratando día a día de ir mejorando la satisfacción de nuestros clientes. ¿Qué institución otorga este reconocimiento? Es una institución a nivel internacional, por sus siglas en inglés, la BID o Direcciones para la Iniciativa de Negocios fue fundada en el año de 1986 y la comprende en más de 166 países, ¿verdad? Donde hay empresas que también han sido galardonadas con este premio. ¿Cómo son seleccionadas las empresas galardonadas? Bien, la empresa BID que se encarga de otorgar este tipo de premios, ¿verdad? Lo hace en base a la norma QC100 de la Administración de la Calidad Total. Es una empresa que se dedica principalmente a fortalecer la cultura de la calidad en las empresas líderes de cada país, ¿verdad? Y tiene su propio comité que evalúa en base a los 100 puntos de la norma QC100, ¿verdad? Para poder otorgarle a las empresas este tipo de reconocimientos y certificados de calidad. ¿Qué compromisos adquiere el Grupo Cable Satélite al obtener estos reconocimientos? Bien, el seguir fortaleciendo, ¿verdad? Los principios por los cuales fuimos galardonados y premiados, ¿verdad? El seguir sirviendo al cliente de la mejor manera, innovando, dando los servicios con la mejor tecnología, la excelencia en la toma de decisiones, planificación, el desarrollo de nuevos productos, el benchmarking, ¿verdad?, como se conoce hoy en día, la comparación de nuestra empresa con las demás que son líderes en el mercado y también el compromiso de seguir cumpliendo con las necesidades del cliente en base a las expectativas que tienen por los servicios que nosotros brindamos. ¿Cuál es la satisfacción del Grupo Cable Satélite a la preferencia? Pues agradecemos en primer lugar a Dios y los sentimos muy orgullosos de haber sido en esta ocasión galardonados por segunda ocasión con un premio a la calidad, lo que viene a reivindicar el compromiso de la empresa con sus clientes para brindarles un mejor servicio. Aprovecho la oportunidad también para dar un mensaje a todos los empleados y compañeros de trabajo de Grupo Cable Satélite, de que este galardón ha sido en base a la lucha y al buen desempeño que en nuestro diario vivir y en las labores que ejercemos para esta empresa y para brindarle un mejor servicio al cliente lo hemos logrado. A la directiva también y principalmente pues a los clientes que son quienes los que verdaderamente deciden si estamos brindando un servicio o no de calidad. Por parte de la gerencia del Grupo Cable Satélite, quisiéramos agradecer muy especialmente la preferencia a nuestros usuarios por nuestros servicios de cable TV e internet de banda ancha que esta empresa líder en el mercado les proporciona con los mejores servicios de calidad e innovando constantemente. ¡Suscríbete al canal!